No es que solo blogueo cuando viajo, sino que ha sido coincidencia. Lo que pasa es que los viajes son más interesantes, entonces ahí tengo más chance de contar cosas. Pero hoy, si el otro día, en el primer vlog, llegué con las completas al aeropuerto, hoy rompí el récord. Me levanté 7 y 41. O mejor dicho, me despertó Pancho. Pancho es mi perro. Y me despierta, no sé yo, con eso abre el ojo. Veo que ya era de día y yo, ¿qué hora es? Y veo que eran 7 y 40. Y yo, entre la lagaña y medio abriendo, veo en el celular y decía 7 y 40. Es la puerta de embarque. Se cierra el vuelo a las 8 de la mañana. El señor Juan Fernando Rojas se lo solicita en la puerta de la TAM para el ingreso. ¡Nunca me ha pasado! Entonces, el chiste es que vine a Quito a hacer dos cosas. Bueno, primero, tengo que hacer un trabajo. Hoy estamos viernes. Hoy tengo que hacer un trabajo en la mañana. Entonces, me estoy yendo para allá. Y de ahí, tengo el Wine and Beer Fest. Y Wine and Beer Fest es la primera vez que lo grabo acá en Quito. El evento es hoy viernes en la noche y sábado en la noche. Pero yo grabo el viernes en la noche. El sábado en la noche. Entonces, tengo día y medio en Quito. No sé qué hacer. ¿Qué se hace en Quito? O sea, no es que no sé qué se hace en Quito. Obviamente, sé que se hace en Quito. Que no coja la altura es lo primero. Muero de hambre. Está como lleno el quicentro. ¿Será por el Black Friday? Está full. Me tengo que ir a comer al hotel. Si no, no almuerzo. La gente me mira, me acholo. No puedo así. Ah, es que algo les quería contar. Me han hecho preguntas por interno. Por el Instagram. Diciendo que, ¿cómo así estoy con esta noche de los drones? Porque creo que nunca he contado la historia de cómo llegué a esto. Dije, ok. ¿Qué tal si hago un vlog? Y en medio del vlog cuento la historia de cómo llegué a los drones. Tiene una historia bastante divertida, simpática y sui generis. Necesito... No, no trago. Necesito agua. Abre, veamos. Agua. La historia comienza así. Y hace una vez, un niño... No. Espérate que me olvide por dónde. ¿Cómo era? ¿Cómo fue que hice? Ah, ya, ya me acordé. Un buen día. Este señor que está aquí se fue de vacaciones. Se fue de viaje a Panamá. Y yo me quería comprar una camarita Panasonic. Yo ya tenía una. Y yo ya la había utilizado. Y yo dije, quiero ver si me compro una mejor. Resulta que cuando me la voy a comprar, me dice... ¿Y por qué no he comprado la GoPro? Yo decía, la GoPro, ¿qué es eso? Y me enseñan la GoPro. Bueno, me terminó convenciendo de que la compré la GoPro. Primera prueba, primera prueba. Hola, hola. Hola, hola, hola. Después de que averigüé que era buena la cámara que ya había comprado... Regresé acá a Ecuador y... Aprovechando que estaba haciendo un viaje a Salinas, un viaje relámpago... Sí, sí. Decidí probar la cámara. Sí, sí. Tipo vlog. Ah, esa es otra. Paréntesis. Yo he estado vloggeando desde hace años en cuestiones personales. Sino que nunca había vloggeado a título público, ¿no? Bueno, en este momento estamos perdidos. Ya van a cerrar el mall y se nos va el bus y no tenemos cómo irnos. Barcelona, habla serio. Entonces, lo que hice fue hacer un pequeño vlog probando la cámara y me gustó. Y luego después, la semana siguiente, se la presenté a... Le enseñé el video a un amigo que me hizo un comentario. Por si acaso no vine a comprar nada, simplemente estoy aquí metido para ver qué pasa. Y resulta que él viene y me dice... Le enseño el video y me dice... Sí, está súper chévere la GoPro. Entonces, quiero ver si me compro una GoPro para ponérsela al Phantom. Este no hay en Guayaquil. Para llevar. Lo siguiente que hice fue llegar a la casa y googlear Phantom GoPro. Y de pronto veo que el Phantom ha sido un drone. Ahí cambió mi vida, mi futuro, mi pasado, todo. Ese fue un salto cuántico. ¿Qué hice? Necesito un chapstick. Porque si no, se me revientan los labios con el frío. Y después voy a estar una semana así. Quería uno rojo, pero no había. En esa época ya había salido el Phantom 2. Pero a mí no me alcanzaba la plata para el Phantom 2. Entonces tuve que comprarme el Phantom 1. El gran problema con el Phantom 1 era de que era el más básico de todos. Entonces me tocó tunearlo. Paso uno. Cambiarle el mainboard. ¿Por qué? Porque el original del Phantom 1 no tenía transmisión de video. Entonces me tocaba cambiarle a uno que tuviera transmisión de video. Para poder ver lo que la GoPro veía. Si no era volar a ciegas. Hoy en día los drones tienen la facilidad de que con la aplicación uno ve todo. Pero no con el Phantom 1. Paso dos. Cambiarle los motores. Porque los motores con los que venía el Phantom 1 no eran muy potentes. Y la diferencia de los motores es esencialmente. De que los motores nuevos, de los mejores motores, aprovechan mejor la electricidad. Como aprovechan mejor la electricidad. Son más eficientes. Entonces. Como ya tenía motores más eficientes. Podía levantar más peso. Entonces ahí había chance de ponerle el estabilizador de imagen a la cámara. Que hizo que los videos que grababa la GoPro fueran muchísimo mejor. Bueno ahí no terminaba el tema. Ahora tenía que ver cómo hacer para ver la señal de la cámara. En un dispositivo externo. En este caso iba a ser un visor. Son como unas gafas que uno se pone. Y tiene dos pequeños monitores adentro. Y uno puede ver lo que ve la cámara. Y eso era muchísimo más inmersivo. O sea podía concentrarme únicamente en ver lo que veía la cámara. Con el respectivo riesgo de que me estampe contra algo porque no veía lo que estaba alrededor del dron. De ahí la importancia de tener un copiloto. Ese visor que tiene una antena es el que ven en el video de otras cámaras de solteros sin compromiso. Cuando decimos volar a Iron Man. Y entonces ya con toda la configuración lista. Ya podía trabajar. Ya chévere. Con eso ya tengo el dron. Ya lo puedo ver lo que grabo. Todo perfecto. Pero ahí. Esa es la primera parte. La segunda parte es volarlo. ¿Sí o no? Sí. Pana de muchos años. Hola. Hola cosa. Hola precioso. Hola cosa. Hola. Entonces una vez que ya tenía el Phantom con todos los accesorios. Con todas las capacidades para poder volar. Me tocó aprender pues de cero. Entonces comencé con tutoriales viendo en internet. Que me tomó más o menos seis meses empezar a volar. ¡Salud! O sea no es que me demore seis meses en aprender. Simplemente que me tomé seis meses en capacitarme antes de decir ok sabes que ahora sí vamos al ruedo. Prefería hacer bien las cosas antes de decir sabes que dos clases y ya soy experto. Entonces después de que ya comencé a coger confianza. De pronto un amigo me dice oye es que tengo un cumpleaños en Plaza Lagos. ¿Me puedes hacer las tomas? Y yo bueno no había considerado eso porque realmente mi idea era aplicarlo a un proyecto que tenía en mente. Me lancé con ese primer trabajo y de ahí tuve unos cuantos más hasta que ya fin de año. Ahí sí dije bueno vamos con esto en serio. Y me compré el Inspire. Wine and Beer Fest. Quito. Te voy a mirar a grabar. No había credencial de prensa me dieron de auspiciante. Pero bueno. Entonces ya con el Inspire ya cambió la nota. Ahora el tema no es solamente el hecho de que saben que ah ya me compré el drone y aprendo a volarlo. Esa es la parte técnica, es la parte operacional. Pero la parte de fotografía, el saber utilizar la cámara para poder contar historias es lo más complejo. Pero la ventaja es que yo ya tenía 25 años haciendo cámara. Entonces fue como muy natural lograr que la cámara vuele y contar las historias desde esa perspectiva. Ya la nota es que yo tengo el vuelo. A ver estamos en el valle de Cumbayá. Yo tengo el vuelo a las 9 y cuarto de la mañana. O sea que tengo que estar en el aeropuerto como un chiquarto. Tengo dos opciones. O me quedo aquí hasta que nos boten. O me voy y me quedo en el aeropuerto esperando hasta que me tenga que subir al avión. Yo creo que me voy a quedar aquí hasta que nos boten. Pusieron el chullo a quiteño como tres veces. Hasta que ya apagaron las luces, digo, la música. Y ya, ahora sí. ¡Chao! Ahora me tengo que ir al aeropuerto. Al aeropuerto de Quito. Nunca había estado a esta hora aquí. Está todo cerrado. Ya, pues la gente está rica. Se han portado de lujo aquí en el aeropuerto. ¿Por qué? Mi vuelo es en 5 horas y media. Ustedes me vieron la cara de cansado. Me dije, ya pase nomás. Ahorita están chequeando vuelos internacionales. Entonces no hay vuelos nacionales ahorita. ¿Y para quién va a volar a las 3 de la mañana? Buenas noches. Estoy solito. Buen provecho. A ver, entonces para continuar con la historia, que no me acuerdo en dónde me quedé. Y con tanta cosa me enredé. ¿Dónde me quedé? Entonces, si uno tiene una cámara que vuela, pero no sabe usar una cámara, si no sabe de planos, si no sabe de composición, si no sabe de movimientos, no va a poder contar una historia visualmente. Simplemente va a tener el drone volando ahí y ya con hacer un pequeño movimiento, ya con eso, ah, está la toma aérea. No es así. Hay que saber un poquito más. Eso fue en el 2015. Ya para el 2016, yo ya había estado averiguando de festivales y cosas como para hacer fuera. Y me di cuenta de que había festivales de drones y el principal era, por lo menos el que me di cuenta, el que me llamaba la atención, era el de Nueva York. Pero no tenía nada para participar. Entonces dije, bueno, ya está. Y me olvidé del tema. Hasta que en el 2016, en abril, fue el terremoto. Y para cuando se abrieron las inscripciones nuevamente del festival, que fueron en octubre, noviembre, yo dije, chuta, si tengo este material del terremoto, podría hacer unas entrevistas y armar un documental con eso. Y así fue que en el 2017 participamos en seis festivales y aprovechando que iba a Nueva York, saqué la certificación de piloto con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. No me gusta simplemente decir, ah, sí, yo puedo hacer esto. No, me gusta tener un respaldo de que una institución dice, sí, este señor sabe lo que está haciendo. Y ya después de este año, que hice la certificación en termografía, porque yo creo que sí, la aplicación de los drones para la seguridad pública, sea búsqueda y rescate, bomberos, etc., es sumamente importante porque es un aporte que puede salvar vidas. Y bueno, con esto termina ya otro viaje, otro vlog. Conciencialmente siempre es un viaje con vlog, pero bueno, espero que les haya gustado la historia de cómo empezó todo esto. Nos vemos, chao.